Las últimas novedades, el lunes pasado nosotros mantuvimos una reunión con todo el Ejecutivo para sentarnos a charlar sobre el tema de las paritarias de este año y otros temas como la recategorización de algunos compañeros que están haciendo tareas con categorías inferiores a las que les corresponden y también les hemos hecho un pedido por la efectividad de algunos compañeros. Lo que es paritaria, nosotros le planteamos al Ejecutivo los que mayormente han planteado todos los gremios solicitando un 15% de cláusula de gatillo. También hay que recordar que el año pasado nosotros habíamos logrado un 20% de aumento también con cláusula de gatillo. Después en diciembre la inflación superó el 20%. Los 20 puntos por lo cual nosotros reabrimos esa paritaria en enero que creo que fue uno de los únicos gremios que pudo lograr eso y logramos casi un 3% de aumento más, o sea en enero tuvimos un 3%. En lo que respeta ahora son los pedidos que le hemos hecho en esa reunión del lunes quedaron en contestarnos y llamarnos a la reunión para una contestación entre el jueves y el viernes de esta semana. ¿Y si todavía no hay ninguna contestación que sea afirmativa? Todavía no hay ninguna contestación, esperemos llegar a un consenso como lo hacemos siempre, creo que no va a haber algún inconveniente. En lo que respeta al pedido de recategorización, ¿cuántos compañeros son? ¿Y cuántos años hace que están trabajando? No, el problema es el de la recategorización, por ejemplo nosotros hemos pedido por los que están al frente de las mesas que por ahí tienen categorías inferiores a las que se merecen, a las que les corresponde, y algunos puestos clave. No son muchos, serán 7 u 8 más o menos. ¿Y en lo que respecta a efectividad? La efectividad, o sea, nosotros pedimos la efectividad siempre para los compañeros que hacen ya varios años que están contratados. En principio, en reuniones anteriores quedaron comprometidos en efectivizar a un grupo pequeño, no muy grande, se estaba hablando de 8 o 10 personas. Vemos lo que sale en la reunión del jueves de viernes. La vez pasada nosotros efectivizamos a 63 compañeros que estaban contratados. Este año, por supuesto, que no va a haber, o sea, hoy por hoy creo que hay más o menos 70 y pico de compañeros contratados. Por eso el grupo va a ser mucho menor, pero bueno, lo importante es que vayan pasando a planta permanente todos los años, algunos. Teddy, por último, ¿cuánto creen que puede haber alguna contestación al respecto? No, por eso te digo, nosotros estamos esperando que nos llamen. Esta semana seguramente lo van a hacer, así que estamos a la espera. Porque el pedido que le hicimos, que el aumento ese del 15% empiece a partir de marzo. Claro, a partir de ahora del mes que termina, digamos. Cuando se liquide en marzo, o sea, normalmente los sueldos se liquidan entre el 26 y el 27 de marzo o un poco antes, por eso esta semana tendría que haber alguna contestación. ¿Solicitan alguna cuota ustedes o quieren los 15%? Nosotros el pedido que le hicimos, que se arrime lo más posible al 15% en el mes de marzo. En realidad le pedimos un 12, un 13% para marzo y después el otro 2, 3% más adelante. Y después, bueno, si supera los 15 puntos de la inflación, lo sentaremos de vuelta en noviembre o diciembre o cuando sea. ¡Gracias!